Las enfermeras deben cortarse el pelo para que el equipo de protección les quede ajustado. Esto es algo que se ve todos los días con los nuevos médicos. Las enfermeras también deben rasurarse la parte lateral para prevenir cualquier contacto directo con los pacientes infectados. Muchas enfermeras se enteran de esto al llegar a Wuhan. Después de ponerse su traje de seguridad empiezan a escribir el nombre en la espalda y su especialidad para que puedan reconocerse entre sí. Un grupo de médicos listos para entrar a una sección de infectados. Los médicos deben usar mascarilla y gafas protectoras para entrar al hospital. Además deben tener un plástico protector para tener una segunda capa de seguridad en la cara. Médicos completamente asegurados atendiendo a un infectado. Los médicos trabajan hasta 24 horas al día lo que significa que muchos duermen en el hospital. Si te gustó este vídeo dale me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte al canal.